Este domingo le escribí un mail a Patricia. Bueno, no yo, saqué otra dirección y le escribió Rojiblanca. No yo, ¿eh? No, no, no. Mejor no me cuentes nada. No, no, no puede ser. Uy, no, si es mi mamá. No. Digo sí, pero no. ¿Qué crees? Estoy ocupadísimo de ver así. Además, ahorita va a venir mi amigo. Además, tú y yo no tenemos nada en común. ¿O sí? Las tontas no van al cielo. 10 de la mañana. Porque los fines de semana son de todo en uno en Telenovelas.